Para reír, sí, sí, para bailar, sí, sí, hoy con las primas vamos a recordar los viejos éxitos, aquellos éxitos que hicieron siempre jugar a final. Chío, 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 chía, 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 ch Para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar Para reír, sí, sí, para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos que vamos a vivir Por cuatro días locos que tenemos que divertir, por cuatro días locos que tenemos que divertir Para reír, sí, sí, para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad En Buenos Aires, todo el mundo se divierte Aquí es feliz la gente porque todo el mundo solo sabe amar Para reír, sí, 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 para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad Hola Don Pepito, hola Don José, pasé por mi casa, por su casa no pasé Para reír, sí, 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 para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad Para reír, sí, 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 para bailar, sí, sí, hoy por las primas vamos a recordar Los viejos éxitos, aquellos éxitos, te hicieron siempre tu alma, verdad Y, por las primas vas a recordar